Y desde Puebla para todo el mundo Un día salí caminando por ahí en la calle Me encontré una chica muy bonita y sensual Tenía ojos azules como la muñeca Barbie Y sus labios rojos yo quería probar Pregunté su nombre, solo me dijo I'm sorry Dio la media vuelta y empezó a caminar Me quedé parado y un poco aguitado Hasta que me dijo come party tonight Bailamos toda la noche hasta el amanecer Ella pedía tequila, ella se quería perder Sonidero, sonidero Bailamos toda la noche hasta el amanecer Ella pedía tequila, ella se quería perder Un día salí caminando por ahí en la calle Me encontré una chica muy bonita y sensual Tenía ojos azules como la muñeca Barbie Y sus labios rojos yo quería probar Pregunté su nombre, solo me dijo I'm sorry Dio la media vuelta y empezó a caminar Me quedé parado y un poco aguitado Hasta que me dijo come party tonight Bailamos toda la noche hasta el amanecer Ella pedía tequila, ella se quería perder Bailamos toda la noche hasta el amanecer Bailamos toda la noche hasta el amanecer Ella pedía tequila, ella se quería perder Tequila, ella se quería perder Bailamos toda la noche hasta el amanecer Bailamos toda la noche hasta el amanecer Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo